Buenas gente, bienvenido a otro vídeo al canal y hoy estoy disgustado, hoy estoy desilusionado porque he visto esto, algo que nunca lo pensaré que iba a ir a ver, nunca en la vida iba a pensar que iba a pasar esto. Son cuatro, cuatro cerdos, un hipopótamo. El cerdito me ha traicionado, ¿qué haces ahí sucio? Tus derechos son míos, ¿lo sabes? Aquí el que te levantó la fama es yo, y tus derechos son míos, tú no puedes hacer nada sin mí, ni tocar musicales, ni nada, tú solo eres mío, perro. Me ha traicionado el cerdito, ha ido a Ghost Allen, espero que te hayan pagado mucho, y de lo que hayas cobrado, me tienes que dar la mitad, por sucio. El cerdito se fue a Ghost Allen a tocar ahí, ¿qué hacías ahí, hombre? ¿Cómo te me has escapado? Te voy a cerrar la puerta, no quiero y te voy a cerrar la puerta y te voy a poner un candado, y suscríbete. ¡Adiós! ¿A qué te dedicas? Árbitro de los fitness, de fútbol, soy preparador físico, y luego ¿qué más? Me estoy sacando de vigilante y seguridad. ¿Y tu tiempo libre en qué lo inviertes? ¿Por qué trabajar un rato? Mi tiempo libre me gusta, soy muy deportista, ya se ve, y después los fitness, salir de fiesta. Ya que tengo 21 años, no sé si lo he dicho, y pues hay que aprovechar la vida. Soy muy deportista, ya se ve, no hace falta que se lo diga a alguien y que se te vea un chico ahí fuerte, que estos musculaturas, estos músculos, ahí bien potentes, bien prensados, van aquí por Fair Day iluminando. ¿Pero tú eres de los que se apoyan la barra y esperan o bailan? No, 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 yo si me ponen una canción... ¿Tú bailas? Hombre, yo lo doy todo. ¿Te atreves con todo o qué? Yo lo doy todo. Cuando yo bailo, bachata, reggaetón, todo lo que sea, a mí lo que me pongan, la verdad es que digo más, para qué mentirnos. A ver si este va a ser el dios del baile, que él dice que no le hace falta entrar a nadie en la discoteca, él se marca un bailecito, un perreo, una bachatita o lo que sea y las enamora, las embauca con sus bailes, con sus dotes brasileños. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Gracias. Me gusta mucho leer, ir al gimnasio, jugar a la play y, bueno, también estar con los amigos. Ya. ¿Sabes bailar, no? Más o menos. Venga. A ver. ¡Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba! ¡Ale! Hombre, que empiezas a todo el mundo arriba, a todo el mundo arriba, yo estoy sentado y como te vas a quedar solo, yo creo que vas a bailar ahí tu solo. Me voy a levantar de la mesa, hacer el ridículo. Venga, baile que te vea para que un poquito nos riamos los demás, porque yo no me levanto. He dicho, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Y me he puesto roja como un tomate. En algún momento he de decir que se me ha ido la vista, pero bueno. Lo único que estás haciendo ahí es refregando cebolleta y arrimándola. Y eso lo sabemos hacer todos los sucios y todos los depredadores. ¡Bum! Un baile tremendo. No, no. Ahí has ido a rimar cebolletas como haríamos cualquiera. Baile, baile, cuidado que… A rimar cebolletas salemos todos. ¿Y eres de aquí, de Madrid o…? Sí, de Getafe. Hostia. ¿Y tú? Yo de Alcorcón. Mira, por lo menos… Sí, sí. Estamos cerca, ¿no? Estamos cerquitas, sí. Joder, madre. Y estás estudiando, ¿no? No. Bueno, ahora se lo cuentas mejor. Venga, vámonos. Me llevo la cerveza, ¿no? Hombre, sí, supongo, ¿no? ¿Eres sana? Sí. Yo también soy sano, ¿eh? Ya te veo, ya. No me juzgue. ¡Yo también soy sano! Y ya le he estado dando un buchillo a la cerveza. Hombre, amigo, no me jodas, ¿eh? Tú, sano, sano, ¿no? Porque qué bien iba ahí arrimando los labiales. Y dice, bueno, un buchito porque el duelecito me ha sofocado un poquito. El calor se combina, ¿no? Digo yo, ¿no? Joder, macho. Pero… Pero fría, ¿por qué? Porque… ¿Por cosas del pasado? Eh, no. Siempre he sido muy fría en ese aspecto. ¿Eres muy fría? Siempre, sí. Tema de abrazos… No lo da, ¿no? Y besos ya ni te cuento. A ver, es que… Me cuesta muchísimo, ¿sabes? Bueno, a ver si va a cambiar de opinión y… Va a ser más cariñosa conmigo. Bueno, chicos, que eso no se sabe nunca, ¿eh? Dice, a ver si luego cuando cate a este semental va a cambiar. Pues a lo mejor no, porque eso es difícil de cambiar. Las personas que son frías, no de la noche a la mañana, porque tú seas aquí rapi, se te va a rimar ahí, vamos, se te va a tirar los pies. No, amigo, eso así no funciona. El tamaño importa. El tamaño importa. A ver, sí. El tamaño importa. Venga, atrévete. Sí que importa 100%, 100%. Porque el sexo es muy importante en una relación. Muy importante. Y si… Tu aparato reproductor masculino… Es pequeño, no da para sí. Exacto. Es que no… O finito. Eso no tiene que ser proporciones… Pero luego también… Esta es mi opinión. Yo creo que eso tiene que ser… Ni tan exagerado, ni tan pauloso. Ni tan grande, ni tan pequeño. Eso tiene que estar en unos límites proporcionales adecuados. Porque o puede hacer tope o no puede llegar. Ahí están las dos desventajas de una cosa o de la otra. Gente que tiene un aparato reproductor… Un pene. Un pene. Una… Bueno… Muy pequeño. Bueno, muy pequeño. Normal. ¿Qué pasa? Te estás excusando porque la tía es pequeñita, que sí. Ahora voy a parecer que la tengo un pequeño. Te he pillado. Por eso te lo digo, cállate. A lo mejor se ha pensado que yo tengo un nivel súper alto… Que necesito ahí… ¡Bum! Y a lo mejor se ha podido rayar. Pero a lo mejor la tiene… Está bien. Y la tiene normal, ¿sabes? Aquí el pobre chico dice… O de hora que hay en televisión… Voy a quedar desde que la tengo pequeña. Es que eso no pasa nada, hombre. Y hay más maneras. No solo por el tamaño. También se pueden hacer distintas cosas para satisfacer. Así que tú no te preocupes por eso, ni te intimides. ¿Eres desde lo tradicional? ¿O donde te pilles? A ver. A ver. Toma aire. Respira. ¿El lugar más raro que lo he hecho? Es en un parque. Joder, macho. Eso no es raro. Pues ya está. Tanto, imagínate. Bueno, yo tampoco soy de hacerlo mucho en lugares raros. Yo prefiero en una cama porque si no me siento muy incómodo. Y de aquí sitios raros. Yo pensaba que iba a ser algo más espectacular. Por ejemplo, en un submarino o algo. Un sitio raro. En un parque. Ya está aquí movito, hombre. En un parque. En un coche. Pero es muy incómodo. Mejor en un hotel. Yo he ido nunca a un hotel. ¿Nunca has ido? Bueno. Te iba a decir que podríamos ir. Bueno. Me callo. ¿Qué cojones? Ya que estamos, ya. Ya, venga. Ya que estamos, nos lanzamos a la piscina. Joder, está aprovechando la mínima. La mínima. Que puedes. Pum. Indirecta. Amigos, pará. Pará, que estás ahí ya. Vamos. La temperatura te está subiendo. Beso de tornillo. ¿Cómo es eso? Joder, es que en mi panadería a la de tornillo le manda una barra de pan. Entonces me estoy rechando. Y flipas. Beso de tornillo. Beso de tornillo. No lo sé. No lo he hecho en la vida. Joder, macho. ¿Qué es eso? No me he quedado. Digo, pues no sé. No sé qué es un beso de tornillo. Mijay, amigo, que le metas la lengua hasta la tráquea. Eso es el beso de tornillo. Joder, yo no sé, tío. Porque hay tanta gente que no sabe lo que es ese tornillo. Pues hacerle así con la lenguilla. Como si fuese un tornillo. Tan difícil no es. Jajajaja. Y aquí todos los que vienen dicen. ¿Pero qué es eso? Pues tú imagínate un tornillo ahí apretándolo. Pues lo mismo lo haces con la lengua. Jajajaja. Beso en el cuello. ¿Qué prefieres? Beso en el cuellito. Beso en el cuello, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Jajaja. Madre mía. Venga. Te lo tengo que dar yo, ¿no? Hombre, supongo. Bueno. Te digo yo. Vale, tampoco no te pases, ¿eh? Bueno. No te motives. Ya. Ya está, ya está. Yo la verdad que le daría los besos que haga oferta. Eh, cuidado, cuidado que se está calentando esto, eh. Dice, no te pases, no te motives. Y él dándole el beso y agarrándole diciendo. Sucia, no te me escapes. Que hoy aquí hay merengue electrónico. Jajajaja. Mirá y contrólate, tú sueles depredador. Un, dos, tres, tres. Espérate. Un, dos, tres, tres. ¿Y ahora? Te sueltas. ¿Sabes algo? ¿Qué dices? Vale. Voy el cinturón. Muy bien. Vale, ¿y ahora? ¿Has visto cómo sois? Muy loco. Muy bien. Eh, 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 las manos. Las manos aquí donde las veamos todos. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? ¿Se te van? ¿O qué pasa? Tú no tienes Parkinson o algo, ¿no? Porque qué bien se te van las manitas. Estás haciendo así y cada vez más. Esa técnica es mía. Y yo no te la debo utilizar ahí. Ese programa es mía. No me seas sucio. Mijay, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Mónica? Mmm, sí. ¿Y a ti, Mónica, te gustaría tener una segunda cita con Mijay? A ver, yo digo lo mismo, que sí tendré una segunda cita para conocernos un poquito más. Y a ver cómo va la cosa. Venga, ¿qué? ¿Nos vamos? Ya practicamos otro baile. Venga, una bachatita. Venga, vámonos. Pues nada, que el amor ha triunfado, supuestamente. Y que dicen que las bailees aquí lo van a trasladar a otro lado. No sabemos dónde, pero no lo imaginamos. Así que bueno, bien por ello. Yo me alegro. Ole. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.